Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo a su amiga Karen para compartirles unos recursos gratuitos que se realizarán en todo el oeste de Carolina del Norte. True Ridge, el día 23 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, realizará una sesión de escucha sobre vivienda accesible en la 873 Lenox Park Drive. Para obtener mayor información, comunícate al 828-205-1170, 828-205-1170. Western Carolina del Norte Community Health Services, el miércoles 25 de septiembre de 4 a 7 de la tarde, realizará una feria de salud comunitaria en AB Tech, ubicado en el estacionamiento A7, cerca de las 71, Bernie Hurst, en Asheville. Para obtener mayor información, comunícate al 828-285-0622, 828-285-0622. UNC Health Party, por el mes de la concientización sobre el cáncer de próstata, el día 17 de septiembre, de 5 y media a 7 y media de la tarde, ofrecerá exámenes gratuitos de detección de cáncer de próstata con el urólogo Glover Little Maud en la 805 6th Avenue West en Hendersonville. Las evaluaciones son solo con cita previa y se llevarán a cabo en Party Cancer Center. Es necesario que los participantes llamen al 828-696-1342, 828-696-1342. Es necesario hacer cita porque no se aceptarán visitas sin cita previa. Bueno amigos, espero que sigan teniendo un excelente día. Les dejo en sintonía con JM Pro Radio.